A lo largo de esta convención especial que hoy nos tiene unidos, nos tiene contentos, positivos, felices. 7.290 votos para la convocatoria de Suyoa. De sobra, estamos superando el 40%. Para el candidato José María Figueres, 11.7.290. Lo que sí parece ser cierto es que va a ser una noche larga para todos, ¿verdad? Pero bueno, hoy esperemos los resultados para poder celebrar y hacer el anuncio formal del resultado. Y en este momento, en el último corte, nosotros llevábamos 200 votos más que don Antonio Álvarez. Creo que hay que esperar... Me ha sorprendido el tribunal, ¿verdad? Porque no esperábamos que trabajaran de una manera tan lenta. Porque nos parece muy sospechoso este procedimiento. Nos parece tremendamente extraño de que a las 11 y 15 de la noche todavía no se tengan datos. El tribunal deja de contar esta noche. Sugiero que nos vayamos para la casa a descansar. Y mañana ganamos. Que siga el ejemplo de don Pepe. El sufragio se respeta. Liberación Nacional nació por un partido para respetar el derecho a una transparencia en los procesos electorales. ¡Sí se juega! ¡Sí se juega!